Hola amigos, bienvenidos a los análisis de 3R en Review. Soy Mario y os presento de la casa DHB, su camiseta Light Fit. Una camiseta, como veis, manga corta, ajustada, 93% poliéster, 7% elastán, es decir, que tenemos una prenda bastante, bastante elástica y que lo que busca es ceñirse al cuerpo para conseguir expulsar el máximo sudor. Una prenda que además incorpora la tecnología Polygen, una tecnología que lo que busca es no acumular olores, no acumular bacterias y que incluso nos dicen que podemos usarlas más de una vez antes de tener que lavarlas. Tendremos que probarlo, atentos a las reviews, cómo funciona el Polygen en DHB. Bueno, como veis, primero una parte frontal algo más tupida, con un tejido en cuadraditos, buscando una mejor regulación del sudor, una mejor transpiración en la parte delantera, pero con algo más de protección. Cuando corremos aquí ya nos da el aire, a veces necesitamos algo más de protección. Y fijaros en la parte posterior, ¿de acuerdo? Toda esta rejilla, todas estas celdillas que lo que buscan es mucha más transpiración. En la espalda se suele acumular más el sudor, sobre todo si llevamos mochila, se acumula aún mucho más. Bueno, pues fijaros todas estas celdas, esta rejilla de abeja para conseguir transportar mucho más el sudor a la parte exterior. Fijaros también en las axilas, lo mismo, el mismo material también, ¿de acuerdo? Misma composición desde esta parte delantera, ya se va toda la composición así a la espalda, mucha más transpiración. Este es el modelo DHB Light Fit, bastante, bastante fina, algo más ajustada, ¿de acuerdo? Es una talla L, pero queda muy ajustado. 7% de elastant para darle elasticidad, 93% de poliéster y la tecnología, como os decíamos, Polygen, que nos dicen que nos va a garantizar el control de dolores. Esta es la DHB Light Fit, analizada por Trail Rain Review. Como siempre os animamos a seguirnos en nuestro canal YouTube, en nuestras redes sociales o en nuestra web trailrainreview.com. Hasta la próxima.